de la tarde con seis minutos dándoles la bienvenida a este programa, a este espacio de emprendurismo, con el gusto de encontrarnos todos los días, de lunes a viernes, estamos acompañándote en tus actividades, tú nos escuchas de una a dos de la tarde, yo soy Claudia Arias y te damos la bienvenida a este espacio, somos un equipo de de personas comprometidos con tu crecimiento y por eso tratamos de hacerlo muy interesante todos los días, de traer a las personas adecuadas que nos puedan hablar de los temas que vamos agendando y de estos temas que se van necesitando en la empresa y que nos vamos dando cuenta que son áreas en las que debemos de ahora sí que ocuparnos, no sólo de conocer sino ocuparnos, así es que el día de hoy les traemos también un un programa para reinventarnos, cómo podemos nosotros, vamos a hablar hoy de la curva del cambio y para ello bueno pues también tenemos especialista esta tarde, este mediodía aquí en cabina del 1040 de amplitud modulada radio mujer, el sexto sentido de la radio, pero también traigo regalo para ustedes para que puedan participar con nosotros, en esta ocasión únicamente será por whatsapp para que podamos nosotros aquí interactuar, que nos compartas todas tus inquietudes, tus comentarios y vamos a conocer el día de hoy, te comentaba este tema de la curva del cambio, me gustaría que participaras, tengo un pase doble para que vayan a ver esta obra, esta presentación de Alberto Mayagoitia, que se llama Mi Cristo Roto, que se realiza el día de mañana en el Teatro Galerías, mañana sábado 14 de noviembre a las 6 de la tarde, así es que si tú estás disponible, no tienes compromiso y has tenido referencia de esta obra, de esta presentación y sobre todo con esta actuación magistral de Alberto Mayagoitia, bueno pues aquí tenemos un pase doble para ti, te reitero, sábado 14 de noviembre a las 6 de la tarde, la presentación de Mi Cristo Roto y tengo un pase doble para ustedes, así es que 33 38 22 32 08, es únicamente por mensajes de whatsapp el día de hoy y también vamos a abrir en este momento nuestro twitter, el twitter que tenemos del programa, que también vas a poder participar, si es que tú ya nos agregaste, ya eres seguidor de Emprende Mujer RM, así nos puedes encontrar en twitter, arroba Emprende Mujer RM, que también es otra opción, en estas dos vías los voy a voy a estar checando únicamente whatsapp y este twitter, así es que bueno, para que participen, repito el twitter, arroba Emprende Mujer RM y también en nuestro whatsapp 33 38 22 32 08 para que se registren aquí conmigo y yo doy la bienvenida y que me da mucho gusto que nos comparte estos temas, que yo, bueno, si hemos, es parte fundamental del, de ahora sí que en sentido figurado, el esqueleto de nuestra empresa, que hoy vamos a hablar de la curva del cambio con el ingeniero Arturo Sánchez Vasconcelos, él es presidente de la Asociación para Desarrollo de Empresarios y Emprendedores y que le doy la más, me encanta que venga y pues bienvenido. Claudia, muchísimas gracias, un placer siempre estar contigo y pues bueno, pues hablarles de una, de una fase que toda persona tiene cuando afronta un cambio, ¿no? ¿Cómo se comporta nuestro cerebro? ¿Cómo se comportan nuestras emociones en función de ese cambio que va a haber? Y finalmente que todo empresario, sabemos que la empresa está en constante cambio, puesto que el cambio es lo único que sabemos que se va a mantener, así que pues esperemos que, que sea de su agrado este programa el día de hoy. Así es, entonces pues nos preparamos con nuestro cuaderno de apuntes para tomar estas reflexiones, lo que nos pueda quedar a nuestra empresa, porque es importante tomar estos datos que en algún momento que nos suceda la situación podemos recurrir a estos apuntes que tenemos. Pues vamos iniciando, ¿qué, a qué se le considera la curva del cambio? Sí, Claudia, mira, vamos, cada organización en diferentes etapas vive en procesos complejos cuando se trata de gestar un cambio, ¿no? Cuando hablamos de cambios, hablamos de modificaciones, sobre todo en conductas, en metodologías, en acciones, en procesos, y eso implica automáticamente una serie de resistencias a adoptar una nueva conducta. El día de hoy vamos a ver distintas fases por las que pasa el proceso cognitivo, el proceso de razonamiento de una persona, cualquier persona, ante cualquier cambio. Esta curva es una curva psicológica que finalmente la trajemos aquí en el tema empresarial para saber qué es lo que le va a suceder a nuestros colaboradores en el caso de que seamos nosotros los patrones o los jefes directos. ¿Cómo va a actuar ahora sí un personal, nuestros colaboradores, ante un cambio de estímulos o ante un cambio que estamos solicitando en la compañía? Algo importante que tenemos que plantear dentro de este proceso de cambio es que todas las organizaciones tienen cambio, que los procesos que vamos a ver no son ajenos a ninguna otra persona, todas las personas lo tienen, todos vamos a pasar por él, y siempre me gusta cuando hacemos estas dinámicas o estos procesos de gestión de cambios en las organizaciones, tener tres cosas claras. Uno, que los cambios empiezan ahora, es decir, cuando uno va a implementar un cambio en una organización o en un grupo de personas, siempre definir los tiempos, y qué mejor decir, bueno, los cambios empiezan ahora, empiezan el día de hoy y empiezan contigo, específicamente con los colaboradores a quienes finalmente vamos a invitar este proceso de cambio. Entonces, siguiendo esas tres líneas del aquí, el ahora y el contigo, pues nos va a llevar a gestar toda una serie de reacciones de estas personas, colaboradores o del mismo empresario, y que viene con varias fases. Claudia, el primero, cuando nosotros nos hablan de cambio, y vamos a poner como analogía el tema de la puntualidad, ese me encanta tocarlo, ¿no? Donde decimos, señores, el día de hoy va a haber reloj checador. Híjoles, la primera reacción que va a tener toda persona cuando tiene esa simulación de cambio es entrar en shock. Entonces, sepamos que vamos a entrar en una fase de shock, y la primera pregunta va a ser, ¿qué está pasando? Nuestro colaborador va a entrar en crisis, va a entrar en shock, va a decir, ¿por qué nos van a poner el reloj checador? ¿Qué les pasa? ¿No ven que estoy saliendo tarde? Y empieza a estar en shock. No se fijan en todo lo que hago en todo el día, yo trabajo aquí mucho, y por cinco o diez minutos se están fijando, etcétera. Exacto, o sea, hay una indignación total al colaborador. En este caso, como ejemplo, el colaborador, pero lo mismo que nos puede pasar un empresario cuando nos dicen, es que, ¿sabes qué? Pues ahora las metodologías son distintas, y tenemos que estar en estos procesos diferentes, pues, entro en shock, digo, ¿por qué? Si sí va muy bien, porque empieza el shock, ¿no? Entonces, esa primera fase es importante entenderla porque todos la vamos a vivir. Entonces, dejemos que pase ese shock, entendamos que nuestros colaboradores, nosotros mismos, el medio que esté en proceso de cambio, va a estar en shock total. Va a haber un proceso de pausa, ¿no? Todos van a estar cuestionándose qué está sucediendo, y bueno, eso nos va a llevar a otros procesos. Este proceso de shock, y para entender un poquito más a detalle cómo se gesta la curva del cambio, vamos a hablar de tiempos. Cada fase que vamos a ir platicando a lo largo del programa, lleva un proceso en tiempo, y por lo tanto, una implementación del cambio. Conforme vamos pasando estas etapas, es que se va desarrollando el cambio. Así es, y bueno, hasta aquí esperemos que vayamos tomando nota y nos adaptemos precisamente a este cambio, y por eso estamos hablando de este tema, la curva del cambio. Tú escuchas Emprende Mujer, vamos un corte, es breve y volvemos, espero tu participación, 33 38 22 32 08, mándanos tu WhatsApp, o mándanos un Twitter a arroba Emprende Mujer RM. Volvemos. Una de la tarde con 19 minutos, continúa escuchando Emprende Mujer, y ahorita vamos también a darle lectura a toda su participación. Recuerden, tengo un pase doble para que asistan el día de mañana, si es que no tienen compromiso, tienen la tarde libre, les gustaría disfrutar y conocer tanto de esta obra, de esta presentación que nos hace, ahora sí que magistral Alberto Mayagoytea, de Mi Cristo Roto, que bueno, sabemos que ya tiene muchos años esta obra, que la ha seguido presentando con mucho éxito, y el día de mañana está en nuestra ciudad, mañana sábado 14 de noviembre a las seis de la tarde se presenta en el Teatro Galerías Mi Cristo Roto. Tengo un pase doble para ustedes, para que participen únicamente por WhatsApp, yo les comentaba que pueden hacerlo únicamente por dos vías, una puede ser por nuestro Twitter del programa arroba Emprende Mujer RM, y también el otro por nuestro WhatsApp 33 38 22 32 08, que nos pueden hacer llegar su mensaje escrito, y aquí lo tengo directamente, lo podemos leer. Antes de continuar con el tema que hoy estamos hablando de la curva del cambio, quiero comentarles que Hogar Cerámico, el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para los terminados y remodelación de tu hogar, pisos, baños, regaderas, azulejos, y más, Hogar Cerámico, todo un mundo de artículos para lograr que tu casa se vea como nueva. En el Buen Fin, promociones de verdad, toda la línea de grifería Elbex al 40% de descuento, además conoce las nuevas líneas de piso de Altil, así es que compruébalo, Hogar Cerámico te espera en Avenida Patria número 2985, casi esquina, con Mariano Otero, y bueno, nosotros nos quedamos en la primera parte de este programa, en este primer bloque, hablamos de esta curva del cambio, los cambios, donde empiezan, y no nos decía tres factores, empiezan aquí, ahora, y contigo. Así es, Claudia, y empezando con este proceso de cambio, pues decíamos que la primera fase cuando nos dicen que algo va a cambiar, pues es el shock total, ¿no? El shock total donde nos quedamos parados, inmersos, y la primera pregunta decíamos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está influyendo al cambio? Y queremos explicaciones y queremos respuestas, pero la primera gran parte dijimos es en shock. De ahí, una vez que pasamos el shock y pasa el tiempo en la gestión del cambio, pues viene un proceso que es muy común, que es el de negación. A partir de este proceso de negación, la primera connotación de las personas que vivimos un cambio es, no me puede estar pasando esto, ¿no? No es verdad. Y decíamos con la analogía de la implementación de un reloj checador para la puntualidad, pues decimos, entra en shock, o sea, pusieron el reloj checador y ahora tengo que poner mi V digital o mi clave, y entonces entra la negación. Dice, no, no puede ser, pero ¿por qué? Si siempre lo hemos llevado así, el desempeño de la empresa va muy bien, ¿por qué? Si finalmente, este, pues yo llego siempre a tiempo y por dos días que ya no llegué, ya me están diciendo que tengo que estar registrando, no puede ser. Y empieza una serie de elementos de negación con cada uno de los factores de cambio. Y eso lo podemos también tomar cuando nos ponen un jefe directo, por ejemplo, diferente, que tiene una cultura distinta, o inclusive cuando hay cambios en la administración, o inclusive el mismo empresario cuando finalmente están teniendo situaciones distintas en el desempeño de su negocio, dice, es que ¿por qué? No es posible y hay una serie de negaciones. A partir de este proceso de negación, viene un punto de inflexión importante en la curva, que es el de empezar con procesos de comprensión. ¿Qué es el proceso de comprensión? El momento en que el cerebro, a partir de que entramos en shock y que negamos todo, empieza a tener ciertos, ciertas ligas de decir, a ver, ¿será real? ¿No será real? ¿Cómo fue que se dio el cambio? ¿Por qué está dando el cambio? Y el cerebro trata de hacer una fórmula para poder entender este proceso de cambio, ¿no? Y pasan cosas muy interesantes en esta curva del cambio, porque tanto avanza de forma progresiva, como finalmente se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque si en mi comprensión digo, no, es que no puede estar pasando, me regresé a negación, ¿no? Y entonces apenas digo, bueno, a ver, el reloj checador, este, finalmente fue para desarrollar una cultura de puntualidad, y vuelvo a la negación. ¿Pero por qué? Si al final de cuenta siempre llegamos temprano, o ya me pusieron un gafet, ¿no? Digo, ¿por qué? O uniforme, que es algo a veces normal por decir ejemplos muy puntuales, ¿no? O sea, pero si antes nos veíamos bien, era formal, y entró una negación total. Y en este proceso de comprensión, empezamos a evaluar la respuesta a este cambio que nos están diciendo. Esto es de manera personal, nuestro cerebro lo está tratando de asimilar, y está tratando de equilibrarlo entre los dos hemisferios. Y viene un proceso, después de estas tres etapas de shock, negación y comprensión, la que a mí me encanta, que se llama la introducción al Valle de las Lágrimas. Este Valle de las Lágrimas, que es especial en cada una de las organizaciones, porque entra una tristeza y un llorar de tanto los colaboradores, como en este caso, pues todas las personas que tenemos un cambio, Claudia, y empezamos, es que porque yo soy la víctima, van contra mí, si yo siempre he llegado temprano, si al final de cuentas doy todo lo que puedo en la empresa, y ahora me están poniendo, y es un llorar, y llorar, y llorar, ¿no? Que eso vuelvo lo mismo, es de una persona, y es normal en todo proceso de cambio, ¿no? No justificará que la persona esté llorando, pero podemos decirle a nuestro colaborador, te entiendo. Que es una reacción, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, vamos a ver que esta nos puede servir como una herramienta poderosísima en el tema de cómo gestionar a nuestro recurso humano, a nuestras personas, ¿no? Cambios inclusive hasta dentro de la casa, ¿no? O dentro de la vida ya personal, o del empresario como tal, porque del valle de las lágrimas seguimos con ese punto de inflexión. Si sigo llorando, puedo regresar a decir, bueno, ahora, ¿por qué estoy llorando? Pues que me puse un llorilchecador, y me puedo regresar a negación, pero es que no es posible. Entonces, no puedo dar todavía este proceso de implementación donde hay un punto clave en el proceso de cambio, que es el sí. Imaginémonos que la, que el valle de las lágrimas es una alberca, o es una, que este, es un valle donde, pues exactamente en el punto medio, en el punto más bajo de esta alberca, o de esta curva, este, hay un punto que es el sí, la aceptación, donde ya la persona que tiene un cambio dice sí, sin pensar, dice sí, lo hago. Dentro del valle de las lágrimas va a seguir llorando, se encuentra dentro inmerso de este, de este gran valle donde, pues, la gente generalmente a veces se ahoga, ¿por qué? Porque puede uno estar, siempre me han preguntado, oye, ¿cuánto dura el tiempo de valle de las lágrimas? Digo, no, conozco gente que se nos ha ahogado ahí, y gente que jamás salió, y sigue llore, y llore, y llore por cambios que inclusive ya ni perduraron, y finalmente, pues, siguió en el valle de las lágrimas, ¿no? O sea, ha regresado esa parte de comprensión, de negación y de shock, pero en ese punto de inflexión, ese punto más bajo dentro del valle de las lágrimas, imaginemos, pues, esa cuneta, ¿no? Si yo digo que sí, ya empiezo a nadar, digamos, de la mitad para la orilla. Si digo que no y todavía no estoy convencido, me regreso y sigo llorando, ¿no? Entonces, en el caso del reloj checador, pues, es decir, bueno, ya, que me pongan el reloj checador, no me importa, ¿no? Y llego y checo, y digo, y checo porque, pues, ya, y no razonamos, inclusive no razonamos el proceso del chequeo, seguimos en el valle de las lágrimas enojados, pero ya tomamos la decisión de aceptarlo, al regañadientes, sin haber comprado a lo mejor la idea, ¿no? Tristes, enojados, pero ya empezamos a aceptarla. Sin, vuelvo a lo mismo, sin un proceso razonal. No se ha hecho un convencimiento, no es un proceso racional, pero ya el colaborador o la persona dijo que sí, lo hago. Ahí es el punto importante que la gerencia y la dirección o los dueños, independientemente del tamaño de la empresa, debemos de involucrar a nuestro personal y decirle, ya di que sí, o sea, no, no, no te regreses dentro del valle de las lágrimas, ya no llores, ya te compramos tu caja de pañuelos para que sigas llorando, pero ya, este, tienes que decir que sí y hazlo, es más, deja que el tiempo te diga, danos oportunidad a que la práctica o este nuevo factor identifiques que va a generar valor o te va a ayudar, pero pues di que sí, ¿no? Y diciéndose que sí, va a entender el proceso, en el proceso va a entender el por qué, por qué es necesario cumplir con la empresa con la que estamos trabajando. Ahorita al regreso de la pausa, fíjense qué interesante, estamos en estos tres procesos, en la parte del shock, la negación, la comprensión, cuando viene un cambio y que lo estamos ejemplificando y a mucha gente le ha pasado con este simple detalle del reloj checador, de la puntualidad, que es algo tan importante a nivel compromiso que estamos llevando con la empresa. Así es que vamos un corte, es muy breve y volvemos, regreso también para mencionar a todas las personas que están participando, recuerden, tengo un pase doble para mi Cristo roto para el día de mañana, en el Teatro Galería, sábado 14 de noviembre a las 6 de la tarde, 33 38 22 32 08, es nuestro WhatsApp para que participes y nuestro Twitter, arroba Emprende Mujer RM, volvemos. Una de la tarde con 34 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer, estamos ahorita transmitiéndonos en el 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también tenemos transmisión simultánea a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx y quiero hacerles esto, esta invitación, fíjense que suavidad y salud para tu piel con cremas corporales Soft Idea, a base de aceite de ajonjolí, vitaminas A y E, que revitaliza, hidrata y permite respirar a la piel de forma natural. Soft Idea, en dos presentaciones, para diabetes, regenera y nutre profundamente tu piel y para varices, favorece la circulación, desinflama venas varicosas y suaviza la piel. Y ahora, Soft Idea, de venta en Hiper Soriana, lo encuentras en las sucursales de Plaza del Sol, Cordilleras, Las Águilas, Circunvalación, Río Nilo y Oblatos. Y aprovecha, espectacular promoción en la compra de cualquier presentación de 400 mililitros gratis, te vas a llevar una presentación de 75 mililitros, además de un 20% de descuento. Soft Idea, suavidad y salud para tu piel más cerca de ti. El día de hoy estamos hablando de la curva del cambio y bueno, también recordarles de estos boletos y yo quiero hacer mención y quiero mandar saludo a todas las personas que ya nos mandaron su WhatsApp al 33 38 22 32 08, que el día de hoy es únicamente por la bien que los vamos a regalar esta y a través del Twitter arroba Emprende Mujer RM. Saludo, nos manda saludos Marta Guardado Ramírez, que está participando, también dice buenas tardes, nos manda saludar Angélica Gómez de la Cruz, que también está interesada y nos está escuchando en este momento. Dice Luis Iván Irungaray López, dice quiero participar los boletos para llevar a mi mamá, puse una pescadería y gracias a su programa me ha ido bien. Pues muchísimas gracias y nuestro mayor interés es que sea de utilidad todos los temas que compartimos y por supuesto con el apoyo de los asesores porque realmente son los que saben y por eso los traemos y son, esperemos que te sigan siendo de utilidad y cualquier tema que quieras que hablemos, no lo dudes en preguntarnos o en decirnos y con gusto lo vamos aquí agendando. También nos manda, fíjate que hay un usuario en WhatsApp que se llama Magnate, que así se hace llamar y nos manda saludos y nos desea muy buen fin de semana. Igualmente para ti Magnate, también Ana Elizabeth García dice participa por los pases, nos están escuchando en este momento. Saludos para ustedes, cualquier actividad que estén haciendo, de verdad gracias por hacerse acompañar de esta señal, de esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada. También aquí tengo otra amiga a Soledad Delgado, muchas gracias también ya tenemos aquí tu mensaje, ya están participando, lo mismo Fabi Mederos que nos está escuchando en este momento, están muy atentos a toda esta información que estamos compartiendo y te manda, dice hola Clau, felicidades por el programa, muchas gracias. Saludos a tu invitado, es Susanita de Chicago, nos están escuchando desde Chicago en este momento. Muchísimas gracias Susanita, pues un placer pues a todos y a todos los que han llamado para para esta obra de teatro. Este, pues bueno, siguiendo con un poquito con el tema, pues decíamos, es importante entender este proceso de cambio porque en el corte platicamos, Claudia, sobre el hecho de que no solamente también es para que el colaborador entienda o sepa los procesos que va a llevar cuando nos van a tocar un cambio, sino para los jefes inmediatos entender que también los colaboradores van a tener este proceso. Entonces yo como jefe, yo como director o como empresario, yo tengo que saber interpretar que cuando voy a implementar un cambio, todo no es personal, pero el 100% de los seres humanos van a pasar por estas fases. Entonces, tú decías el comentario muy bien acertado, no es resistencia al cambio, es un proceso natural de cambio, ¿no? La resistencia es un proceso completamente natural que inclusive es este a nivel instintivo, ¿no? Un proceso que nos detiene, que nos entra cuando estamos amenazados por algo. Entonces, es muy poderoso el entender las fases que va llevando un colaborador cuando vemos desde el otro lado de la página, en este caso desde el jefe directo, el entender todos estos procesos por los que está sufriendo nuestros colaboradores, primero para entenderlo y dos para ver cómo los acotamos en cuestión de tiempo. Recordemos que esta curva lleva el proceso de cambio en función del tiempo, conforme se van pasando las etapas y los procesos, pues vamos acercándonos cada vez más y más y más a que un cambio quede implementado en las personas, porque hay que entender que por más que uno como jefe, como director o como empresario o finalmente en la vida normal, querramos que una persona se adapte a algo y genere un cambio, no depende en 100% de nosotros, sino depende de la persona que va a gestar ese proceso de cambio, ¿no? Nosotros pondremos medios para que sea más rápido, para que lo adopten de mejor forma, pero siempre dependerá de la persona a la que queremos cambiar en este caso, ¿no? Entonces hablábamos de las fases interesantes iniciales, donde decíamos entre en shock, me dicen, híjoles, es que ya me pusieron reloj checador, ¿cómo es posible? Entro en un proceso de negación, digo, no, a mí no, porque si yo siempre salgo tarde y siempre son media hora más y este, y pues yo llego solamente diez minutos, no, 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 no soy carcelero, etcétera, una serie de comentarios, ¿no? Entra un proceso de tratar de comprender donde ya el cerebro entra un proceso inteligente de decir, bueno, a ver, que el cambio será real, no será real, ¿por qué? Y entramos, dijimos, un proceso de valle de lágrimas, porque ya el cerebro ya adoptó, ya salí del shock, y entonces el cerebro ya me manda emociones y me dice, híjoles, es que es, finalmente la empresa no me entiende, no me entiende que vivo muy lejos, que todos los días tomo veinte camiones para llegar aquí puntuales, que están en contra mía, solamente ven por su interés, solamente que llorar, enorme, ¿no? Y decíamos que en ese valle de lágrimas que puede ser tan amplio como toda la vida entera en cuestión de un cambio, o tan rápido como el hecho en que digamos que sí. Y ese proceso de decir que sí, que decíamos que es el punto de inflexión dentro de los más importantes dentro de un cambio, donde prácticamente lo hago, ¿no? Y entonces yo digo, yo acepto el cambio, pero todo es tan diferente, creo que este, creo que finalmente, pues voy a decir que sí, pero voy a entrar en crisis. Y entonces cuando digo que sí, y a veces en un proceso más impulsivo que racional, lo gesto y lo hago, ya decíamos que nadamos de la mitad para adelante, ¿no? Y que en ese inter, pues me voy a regresar, voy a estar nadando, puede ser que siga, este, yendo. Pero el momento en el que ya acepté y dije que sí en el cambio, viene el siguiente proceso, que es la evaluación y la prueba. En este proceso de evaluación y prueba, ¿qué viene? Pues pruebo de forma, la forma en que me están pidiendo si esto me está realmente ayudando, ¿no? Imaginemos una balanza, ¿no? Donde digo, bueno, pues ok, voy a sopesar lo que ya me dijeron que haga, ya lo estoy haciendo. Ojo, no estoy convencido, no lo he adoptado, pero ya lo estoy haciendo. Entonces, en ese proceso donde ya lo estoy haciendo, al final de cuentas, el cambio me está, ya dentro de un proceso racional, donde al momento de hacerlo, lo estoy evaluando, digo, ah, mira, creo que sí, o creo que no. Y entonces pasa lo mismo, me puedo ir para atrás al Valle de Lágrimas, y entonces digo, ya ven, este, ya llegué, ya lo puntualicé, y sigo llegando temprano, y me regreso al Valle de Lágrimas, y empiezo a decir, oye, fíjate que llegar más temprano, me evito el tráfico, empiezo a, este, a evaluar que, que estoy teniendo más tiempo, me rinde más el día, ¿no? Y entro finalmente a un proceso de decisión, nuestro penúltimo proceso dentro de esta curva del cambio, ¿no? Donde yo una vez que lo evalúo, y lo estoy probando, ya tomo una decisión personal, y digo, el cambio es bueno, creo que en este proceso donde a regañadientes lo hice, pues creo que tiene cosas positivas, creo que tienen razón, o sea, no me hace nada mal ser impuntual, este, llego con más ganas, este, me alcanza más el día, es algo más temprano, ¿no? Voy a aprender a trabajar ahora de esta manera, y entonces tomo la decisión de adoptarlo por mí mismo, ese proceso. Y por lo general, ¿cuánto tiempo se tardará en aceptar? Por ejemplo, habrá, habrá personas que lo asimilen pronto, habrá quien todavía necesita estar ahí, pero dice, bueno, pues todavía lo sufre meses y meses. ¿Cuánto tiempo es en promedio? Yo sé que depende de cada persona, pero así como para medir que ya se pasó mucho tiempo ese proceso, o para la persona lo asimiló rápido. ¿Qué es importante en cuestión de tiempos? Obviamente el tema de la tarea, hay cambios a nivel personal que implican muchísimo más procesos de duelo, por ejemplo, son cambios importantes en la vida, pero a nivel laboral, generalmente son cambios donde si nos vamos a las mejores prácticas, dicen, pues si lo haces repetitivamente, a lo mejor por un mes, ya lo tienes que adoptar. Es decir, te llevo al sí, hazlo, no preguntes, no cuestiones, simplemente hazlo, la repetición de forma automática nos va a llevar a que lo adopte, ¿por qué? Porque ya lo hizo tantas veces que ya lo adoptó, dice, ya, ok, ¿y ahora por qué lo hago así? Bueno, ya lo hice así. Sí, para también saber en qué momento lo está sufriendo y cuando ya no es tan bueno para la persona y tan sano porque está sufriendo, que se resistió precisamente este cambio. Al regreso de la pausa, continuamos con esto, te estás escuchando, Emprende Mujer, vamos un corte, es muy breve, volvemos, tú escuchas en este momento Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Soy Claudia Arias y volvemos. Continuamos aquí en tu programa, Emprende Mujer, una de la tarde con 50 minutos, recibiendo tu participación a nuestro WhatsApp. Recuerden únicamente WhatsApp el día de hoy, 33 38 22 32 08, que es la forma en que van a estar participando. Lo mismo a través de nuestro Twitter, arroba Emprende Mujer RM, para que nos sigas, sigan nuestros comentarios y por supuesto también estarán participando. Así es que bueno, doy lectura a las personas que se están comunicando con nosotros, así como lo hizo Elba Tornel, que ella dice bueno, que está interesada también en asistir. Lourdes, Lourdes Magdala, también está participando, nos escucha en este momento. Gracias por si, por darse cita el día de hoy a la una de la tarde para escuchar este programa. Dice también Diana Palencia, dice que felicidades por el programa y por el invitado, que les está gustando mucho el tema. También es, dice saludos, andale, aquí tengo un WhatsApp, de Jesús Preciado y Laura Alonso. Dice un saludo para Arturo, excelente profesional y profesor. Muchas gracias a estos chicos. Muy bien, también les mandamos un abrazo a Jesús Preciado y a Laura, que bueno, pues nos están escuchando y por supuesto que estamos de acuerdo contigo, que excelente profesional y por eso está aquí hoy en el programa de Emprende Mujer. Y antes de continuar, quiero, bueno, hacerles nuevamente la invitación. Hogar Cerámico, el lugar donde encuentras todo lo que necesitas para los terminados y remodelación para tu hogar, pisos, baños, regaderas, azulejos y más. Hogar Cerámico, todo un mundo de artículos para lograr que tu casa se vea como nueva. En el buen fin, promociones de verdad, conoce los nuevos modelos de sanitarios, la moza a un super precio. Además, ven y conoce las nuevas líneas de piso Daltil. Hogar Cerámico te espera en Avenida Patria, número 2985, casi esquina con Mariano Otero. Aquí en el programa de Emprende Mujer, estamos regalando este pase doble, son los últimos minutos que te quedan para participar. Te reitero, es vía WhatsApp 33 38 22 32 08 para esta presentación de Alberto Mayagoytea con este monólogo de Mi Cristo Roto. Mañana sábado 14 de noviembre a las seis de la tarde en el Teatro Galerías y en un ratito más ya vamos a dar a conocer la persona ganadora. Dice, dice, felicidades a tu invitado Arturo, es Amparito que te manda saludos. Muchas gracias a Amparito. Amparito Jesús, a la hora que ya entre varios me chiviaron un poco. No, no, te están reconociendo y de verdad muchas gracias y aparte, bueno, antes de continuar ya en estos últimos minutos, quiero mandarle un abrazo a Guillermina Peralta que el día de ayer nos hizo llegar un detalle a parte del equipo de Radio Mujer y te agradezco mucho, Guillermina, por por todos tus atenciones y por supuesto por todos los comentarios y por seguir siempre la programación de Radio Mujer. Nosotros continuamos, Arturo, estamos hablando de este de este momento de la evaluación, la prueba y la decisión. Así es, decíamos que cuando tenemos que gestar un cambio, un proceso de cambio, pues una vez que salimos o que estamos inmersos en este proceso de Valle de Lágrimas y decimos que sí, aún cuando no hemos comprado ese cambio y empezamos ya a trabajarlo y actuar, pues entre este proceso de evaluación y prueba que el mismo proceso racional de nuestro cerebro empieza a tratar de equilibrar y entonces le empieza a dar cierto valor a la duda sobre si el cambio realmente nos está ayudando o no. Y entonces entra esa etapa posterior donde es la decisión, donde a partir de que empezamos a actuar y empezamos a gestar o a definir ya las acciones para empezar a hacerlo distinto, pues tenemos que tomar la decisión si ese cambio nos convenció o no, si el cambio es bueno o no. Y de ahí que pasen varias cosas. Una, sigo adelante dentro de este proceso o me puedo regresar a la evaluación e inclusive otra vez al Valle de Lágrimas o otra vez a la comprensión o inclusive hasta el nivel de shock. Entonces, sí entender que estamos en constante va y ven de estos procesos hasta que no definimos y tomamos una decisión sobre la importancia del cambio y el valor que genera y llega un proceso final, que es el de integración. Cuando ya decidí por fin que el cambio es positivo y lo adopto conmigo mismo, la integración se da. ¿Qué significa esto? Que ya estoy contento, ya estoy feliz, ya estoy en paz y ya lo hago de esa manera. Puede pasar procesos, que eso es lo más grave y que es de los puntos más importantes en el tema de análisis de habilidades gerenciales o directivas, el identificar recursos que no sean felices, que ante el momento que ponemos nosotros un proceso de cambio no lo adoptan, lo hacen, lo gestan, pero se mantienen entre el Valle de Lágrimas y la decisión y al final deciden estar en ese punto de quebranto, de tristeza, de enojo y entonces hace un clima laboral muy complejo. En ese tipo de situaciones, pues la recomendación es pues no podemos cambiar a nadie a la fuerza, tiene que ser un proceso interno y generalmente pues es prudente o removerlo sobre ese cambio o finalmente que no participe o en este caso pues retirarlo del proceso que se esté llevando, pero si el tema de no poder salir y tener una decisión que implica que jamás voy a estar contento haciendo ese cambio y uno como finalmente colaborador o quien está llevando este proceso de cambiar en la medida en que yo no adopto y que lo tomo como finalmente mío, viene una pues un proceso de sacrificio, de dureza, de enojo que se va a postergar hasta el momento en el que digo que sí y lo integro. Esa integración nos va a permitir pues finalmente estar tranquilos, contentos y finalmente en equilibrio. Repasando un poco los procesos, Claudia decíamos cuando vamos a tener un proceso de cambio o que nos vamos a enfrentar un proceso de cambio, toda persona se va a enfrentar a varias fases, estas fases son en shock y digo que estoy, que está pasando, que está sucediendo, viene la fase de negación porque a mí este no es verdad, no puede ser, viene la fase de comprensión donde trato de decir bueno pues será real, no será real, el cerebro empieza como a canalizar y entender el proceso de cambio, viene una entrada a lo que decíamos la valle de las lágrimas donde lloro y lloro y la mayor cantidad de personas o se nos ahogan en este valle o salen, viene un punto de inflexión donde digo sí, lo hago, no he comprado el cambio pero ya dije que sí, ya lo empiezo a hacer, viene finalmente procesos de evaluación y prueba donde digo bueno, dándole cierto margen de duda y al final vienen los procesos de decisión donde decido ya adoptarlo por mí mismo y de integración donde ya queda un cambio permanente. Estos son los procesos que llevamos y como decíamos anteriormente, pues el tiempo es relativo, hay quienes lo hacen más rápido, quienes dicen que sí, hay quienes finalmente tardan toda una vida y no pueden cambiar ni los vamos a hacer cambiar, lo importante es que digan que sí, ese es el punto más clave dentro de los procesos y hacer las cosas finalmente adoptando esta medida de cambio. Así es y bueno, es entendible y sobre todo el pensar nosotros que es para un bien común, para el bien de la empresa, para nuestro bien, él también el parte de la disciplina como colaborador, como parte de un equipo, también es importante el nosotros tener esta apertura y probar, a lo mejor no me gusta el cambio y bueno, pues se vale decir, ya no me sumo y me bajo del equipo, pero vamos a entenderlo, este proceso, al pasar este proceso, nosotros también yo le preguntaba a Arturo, cuánto tiempo es el prudente, porque habrá quien de plano no esté de acuerdo con los cambios y que diga, bueno, pues se vale y que se vaya a otro equipo, pero sí también entender que es parte de un proceso y que al final de cuentas, pues sí va a entender y va a vivir este proceso, pero va a entender que todo va a ser por bien y va a sentir mejor su trabajo, que los resultados ahí van a estar y que por eso también hay que estar pendiente de todos los colaboradores, el equipo de trabajo y este comportamiento y te agradezco mucho este tema, porque sí creo que lo entendemos y lo vamos a entender mejor para nosotros cooperar, para tener esta apertura de decir sí, como lo comentábamos en un corte comercial Arturo y yo, dice como en esa película de sí señor, cuando decimos sí, las cosas cambian, ¿no? Entonces, muy bien, me están pidiendo tus datos, ¿dónde te pueden contactar, por favor? Claro que sí, nos pueden contactar en nuestra página de internet, www.adem.org o a nuestros teléfonos en el 47 37 33 46, repito nuestro número 47 37 33 46 o en nuestras redes sociales como a de México. Muy bien, ahí también, ahí van a poder ver todo lo que tienes próximamente, cursos y capacitación. Así es. Muy bien, entonces, nuevamente tu teléfono. Claro que sí, 47 37 33 46. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Claro que sí, Claudia. Esperamos que tengas un excelente fin de semana y nuevamente gracias por este tema. No, al contrario de ti, Claudia, que tengas un bonito día. Una gran participación, gracias, gracias Arturo, tú también. Vamos al azar, ¿quién se va? Se va Luis Iván Irungaray López, se va a disfrutar esta obra. Recoge tus boletos el día de hoy de cinco a seis de la tarde con una copia de tu IFE, aquí en Avenida Mariano Otero, número 3405. Quédense en compañía de la programación de Radio de Mujer, sigue Gloria Frías. Nosotros regresamos el próximo martes en punto de la una de la tarde, el lunes tendremos una programación especial y el próximo sábado 21 de noviembre los esperamos en este evento, salud, mente y cuerpo.